¡Suscríbete al canal! Para plantar, yo te voto hasta mierda si quieres. ¿Era? Sumos, cegladoras... Cambia tu cargador. Ya, ya me tiro, ya me tiro. Listo, listo. Cuando vas a plantar me avisas. ¡Plante, plante! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! Por recrismas y por baños están en mira. ¡Sigue, sigue, tira, tira! ¡Tiro más, tiro más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta perra! No me lo puedo creer. ¡Mira! Ya está en crismas y... ¡Mira uno de los enemigos! ¡Mira en crismas! ¡Mira uno de los enemigos! 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 ¡¿Qué le pasó al man se volvió loco?! ¡No entruse, marica! Osh un compañero con un par de bomba iniciado, proteja del CEDAC ¡Uff! ¡Muertísima! Detentores eliminados. Victoria para los atacantes ¿El mío está pasando derecho? Si, ven. Los opores la bala, piro. Tira a un C4. C4. Voy. ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ah! 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 Dejado caer el desastre. ¡Hue de puta! El CEDAC trasero ha recuperado. Todo por elan se ha matado. ¡Os presento a mis pelapatas! Queda uno de los enemigos Muy bueno, muy bueno, estaba dentro, estaba dentro de la última vez Ay, que pendejo No, madre que todo el enemigo del equipo Detrás de la vaina de la cocina, no está ahorita Ah, no, 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 están Sanas Los aliados han sido eliminados Ah, pero es que lo estaban pineando todo el rato De putas Poniendo explosivo plástico Tienen FUS Tienen FUS Tienen por la montaña Es sanar, es sanar Ahí les da fleas, va a dar la vuelta al parcero Recargando Me muero a todos, ¿sí? Me muero a toda la montaña De arriba, ese marica Se quedó Muy mal parido El defuser está aquí Ok, ok Aquí está el otro Ahí le pueden dar la vuelta en las escaleras de acá Ay, marica Seguía allá arriba Allí está arriba Queda el último atacante Espérate Buena Así me mata Y me voy a botar por la meta Están, ¿tienen bravas? Ah, tienen bravas, sí LPLS, marica Puede que vengan por refri Por aquí Por principales, tal vez Efectivamente Efectivamente, principales Aquí están ¿Tienen escuro? Los dos maricas Estos, güey Los dos maricas Ah, puta ¿Tienen montaña? ¿Cuántos estamos? ¿Tres? Ok, es ahí Ah, no tengo Montaña aquí en Pintres La cerca tuyo te y es por la ventana Sigue, sigue Lo veo ¿Tiene montaña? Ay, puta Madre Mató la Gris Lo que también está ahí En ese cuartico No Ahí está No sé quién es eso Ah, la brava Apárate el área Haz presión ¿Quién es el defuser? ¿Quién es el defuser? ¿Quién es el defuser? Y se vacía a Bakery Se vacía a Bakery Le va a dar la vuelta Bakery Va por el mismo lado Que te entró Lack, 10 segundos Está por el mismo lado Que te entró Lack, 10 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Va a coger el defuser Pilas Detrás de De cocinas Uy, buena Muchachos Qué bonito eso Oye Están entrando Por, no sé Por acá Ha habido ventanas No sé por dónde Escucho montaña Por centrales Me imagino A ver Ahí lo soné Con el jokai Ahí lo soné ¿Puedes soniarlo otra vez? O ya se la... Ahí le mando Para bajar Pero Pero Le doy la vuelta Vamos a reírnos Un rato ¡A mi viejo! 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 Muerto El montañar ¡A mi viejo! ¡A mi viejo! ¡A mi viejo! Eh... La de los escudos Estaba afuera de la ventana De... Pero carril De minería Es difícil estar ahí en punto Perfecto Desde abajo creo que viene No, está a su izquierda A su derecha ¿A mi derecha? El pasillo El pasillo de ahí En ese pasillo Ahí me ponen al paseo ¡Recargo! Tírame acá, ok Aquí entra la gridlock Sí, conmigo está gridlock ¡Voy a cambiar el cargador! Tienen brava Pero es para... No decir para nada Por escaleras de blancas tal vez Sí Muerta, en la otra también está escalada de blancas ¡Desde abajo hacia arriba! ¡Casi me matan! Uy... Piro A oiga Ah, piro Así ahí está la grava Tranquilidad, tranquilidad Si entra al pasillo Está droneando Creo que te droneó tu siege Solo faltan 15 segundos Ah, no, todavía no te ha droneado Ahora sí te ha droneado Bueno, igual ya ganamos con el tiempo 10 segundos y fuera Rojo, 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 rojo Entró A No tiene el difícil No Perfecto Han alcanzado el límite del equipo Si Tuzo, vea Y es que Tuzo es que... Ah, yo no hago nada y vea Monstruo Monstruo el Tuzo Uy, MVP, LOL Milagro Milagro Ush, 10 ¿Y a qué horas? Hasta yo me sorprendo Estoy en tu lazo Y aquí diciendo que mostró Tuzo Y Tuzo ni se había enterado Bien, bien Pues una vez al año no hace daño F5 Tome valor, tome valor Tengo... 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 Tengo...